¿En qué se parece el sol, el humo, el cigarro, la contaminación y la mala alimentación? Bueno, se parecen en que todos afectan la salud de nuestra piel, formando manchas, arrugas y también provocando acné. ¿Quieres saber cómo ayudar a su piel a rejuvenecer? Alonso Castillo ya nos acompaña con las respuestas. Hola Alonso, buenas noches. ¿Cómo nos vemos jóvenes? A ver. Buenas noches. ¿A quién no le gusta lucir una teslimpia joven y terza? Pues se ve usted que una limpieza facial periódica podría ser la diferencia que le ayude a combatir a todos los enemigos de nuestra piel. ¿Cuántas veces se ha molestado con su reflejo al verse en el espejo? Esto a causa de imperfecciones, un rostro grasoso y aún peor, espinillas o puntos negros. La mejor forma de ayudar a la piel y sentirse mejor requiere unos minutos de su tiempo, pero le permite lucir mejor. Esto es la limpieza facial. Es tonificar, limpiar y hacer una extracción de puntos negros a puntos blancos. Y la diferencia se ve desde el momento. Antes de saber qué tratamiento y qué tan constante debemos hacerlo, es importante conocer qué tipo de rostro tenemos, graso, seco o mixto. Y mucho más importante contar con la opinión de un dermatólogo. Es un rostro muy seco, que es una piel quebradiza. También está la piel mixta, que normalmente no lo atino. Nosotros acá, nosotros tenemos, manejamos más pieles mixtas y también pieles grasas, que también ahí tienes que tener el cuidado de tu alimentación, porque si no puedes crear espinillas. La limpieza facial no solo es lavar nuestro rostro con agua y jabón. Este es tan solo el primer paso de un proceso más profundo, que conlleva exfoliación, tonificación e hidratación, que se puede hacer químicamente como en los spas. El punto de diamante es como un peeling que te ayuda a extraer los puntos negros y no ocasionar tanto dolor y así tú no poder dañar tanta la piel a punto de extracción. Me relaja bastante, estoy súper relajada. El cutis me lo siento renovado, fresco y súper suave, me queda súper suave. Hay otros métodos caseros y no menos efectivos, aunque sí se tiene que tener cuidado e investigar lo que se está poniendo en la cara. Usualmente me gusta ponerme miel, muchas veces he usado mascarillas de avena, son buenas. Sí, se ha escuchado mucho sobre limón, más que todo en la noche. Tú te la aplicas y te puede aclarar la cara. El objetivo de la limpieza facial es retirar las células muertas que impiden que la dermis tenga una adecuada oxigenación, por lo que requiere de mucha disciplina y dedicación, haciéndolo al menos una vez cada 22 días. Si a nuestra piel además de la higiene le ayudamos con una alimentación balanceada, tomar al menos dos litros de agua y reducir los alimentos chatarra, contribuiremos a que ésta se mantenga hidratada y libre de impurezas. Bueno, Carlos Dianas, a seguir el consejo, porque esto ayudará a que también tengamos una buena piel. Bueno, gracias Alonso. Gracias Alonso. Lo vamos a seguir.